Una matina, mi solo asato, oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Una matina, mi solo asato, veo tu voto y un voto Una matina, mi solo asato, oh bella chao Una matina, mi solo asato, oh bella chao No, 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 no ¿Cómo anda, gente? Tanto tiempo. ¡Qué buen beat! Me muero. ¡Saluto grande, Kendo! Querido, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Bebote? ¡Saluto grande, mi amigo Kendo! ¿Cómo anda la gente? Espero que se escuche bien, espero que se escuche perfecto. Es lo único que me importa, digamos que se vea bien también. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Acá estamos con los chicos. Arrancamos un torneo nuevo, señoras y señores, con los chicos de... Creo que de SS lo hacía, puede ser, al torneo. Bueno, si no es así, disculpenme porque estoy medio desorientado con este torneo. La verdad que me dijeron esta semana, me dijeron si quería transmitir. Y dije, está bien, dale, vamos a darle. Si tengo tiempo, vamos a darle. Así que, bueno, un saludito grande a los chicos de SS. A Seba, más que nada, que me contactó. Me dijo, che, ¿puedes transmitir? Obvio, papá. Bueno, muchísimas gracias, Kendo, que se escuche perfecto. Así que, nada. Vamos a ver una war entre Hellfish y, como dice el título, Hellfish contra TKBC, señas y señores. Vamos a ver cómo están los chicos hoy para esta noche de War. Arranca el torneo, arrancamos. Nosotros lo arrancamos de la mejor manera. Vamos a ver si sale todo OK, si sale todo bien. Ya tenemos a la gente ahí conectada, señas y señores. Para vivir una noche de War, torneo de dominación. Acuérdense, dominación por 8. Arranca los chicos de Hellfish, haciendo hincapié a este torneo. Haciendo hincapié a este torneo, que es sin fronteras. Lo organizaron los chicos de Chile, ¿no? Pueden ser los clanes de Chile y llamaron a un par de clanes de acá, de Argentina. Y vamos a ver cómo sale todo. Así que, bueno, les deseo lo mejor para este torneo. Les deseo a los chicos, a todo, a todo el mundo. Y espero que gane el mejor. Tengo las reglas ahí, pero la verdad que no las vi. La chusme ahí. Nomás creo que son tres mapas. Es un punto por cada mapa ganado. No es si de vuelta, sino que es un mapa solo. Y los mapas que tenemos, ya te lo digo. Mirá, ya te lo estoy informando. Tenemos a Fichel, creo que se juega. Fichel, Mercurio y Arras. Ahora estamos en acero retrocido, o campo de acero, como quieran llamarlo. Y, bueno, ahí se están acomodando los chicos ya para salir. Ya estamos, oh, vivo para todo el mundo. Señorías, es tanto tiempo. Tanto tiempo, hace rato que no transmito. Pero, bueno, vamos a dar lo mejor para esta noche, para estos chicos. ¿Cómo? Suerte, paramos, dice Cali. Salito grande, Cali. Mirá, vos te... Mirá, vos te... Mirá, vos te... Mirá, le que estamos de fiesta, eh. Martes, estamos de fiesta. Me vas a sacar matando acá. Mirá, le que estamos con el perrito que está medio ahí, medio triste, medio ahí, apagado. Go, go... Cali, go Bea. Go Bea. Un salito, gracias a la gente de Bea también, eh. Ah, rico señores y señores. ¿Cómo está el Battlefield, eh? Cuéntame, ¿cómo lo están viendo? Eh, Cali, ¿cómo está el Battlefield? Porque hace rato, te juro, no entras en una banda. Le estoy mandando más al Call of Duty Mobile, al Code también. Muchas Warsons y todo eso. La verdad que hace rato que no juego al... Es más, ni siquiera lo toqué, hace una banda que no lo toco. Se me desinstaló el juego, hace una banda, pero bueno. Nos volvimos a instalar. Pero bueno, estamos así, señores, estamos esperando a los chicos. Vamos a ver, por acá. Vamos con acá, con este, que está tirando el piso, ¿qué está haciendo? Que está tomando sol. Está tomando sol, muchachos. Y acordate, acordate, estamos de War, War. ¿Cómo lo dice el título? A ver, que lo tengo por acá. Por acá, un segundo. Lo tengo por acá. Comienzo el torneo sin fronteras. Battlefield Sheer, Hellfish vs. TKBC. Un salito grande a los chicos de TKBC. Un salito grande a los chicos de... De, como que se llama, de Hellfish. Y nada, me botes. ¡Uh! Está desarma, eh. Se escucha, perfecto. Por ahí es peligroso. ¡Muídense! Ahí quiso arrancar. ¿Arrancó? Arrancó, no me. ¡Uh! ¡No se me dispare! Creo que estamos bien, eh. Estamos bien en calidad. Estamos bien en... Se ve, se ve perfecto. Eh, se escucha perfecto, así que... Vamos a ver qué onda. ¡Uh! ¿Cómo está eso? Vamos a ver acá. ¿Qué está haciendo este muchacho acá? Bueno, les comento, señoras y señores. Estamos de... Tramitsound. 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 Un gran saludo para el clan Anubis. Un salito grande, Jorge. Muchísimas gracias por estar ahí. Bebote. Dale like. Inscrevite. Dale like. Es lo único que pido. Nada más. Es lo único que pedimos acá. Y te estamos... Estamos para complacer a la gente, ¿viste? No, 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 no. Ahí me la bajan sin excepciones. ¡Alguien! ¡Alguien que me ayude! Ahí me estaba aturdiendo. Saludos al clan. ARC1. Dice por acá... para estar ahí, eh. Jajajaja. Uno de humo. Jajajaja. Y esto es dominación, eh. La dominación lo que tiene... Es buena... Los kakis es de suerte. Tenemos un salito grande, el vendedor de esta war, vamos a ver como sale. Lo que esta bueno de este modo de dominación es que no tenes un solo respawn, que tenes una base y tenes otra base y si te encierran cagaste. Acá podes salir, es más complicado porque podes respawnar atrás de ellos, podes respawnar en otros lados. Buenas gualialu, gualailu, gualailu. Me salió, me salió, me salió, me salió, me salió, me salió, me salió bebé, estamos de fiesta mi loco, escuchá. Uh, mirá que estamos con el perrito ahí, de fiesta. Vamos con uno de los chicos Dale que estamos eh Aquí se va el Adeto No poniendo onda Se están armando los chicos Se están armando los chicos Si quieres un tema me lo pedís Yo no tengo rama, lo mandamos ahí Mi pana, mi bonita, mi pana bella Mi chelinda, mi gente belga El Amol El Amol es lo único que nos puede mantener vivo Mi gente Ujuuu Atención, hay peligro por ahí Excelente música hice por ahí Jorge Enzalito Grande Che, que te iba a decir Estamos de fiesta Acordate Estamos en una edición de torneo La verdad que Ahora voy a leer Los... 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 A ver acá que lo tenía acá eh Debido a la primera edición del torneo del modo dominación por ocho Se realizará una edición con grandes mejoras Ojo Este torneo será por acumulación de puntos Se jugarán tres mapas por fechas Cada mapa ganado valdrá un punto De darse el caso de empate por tiempo acabado del mapa Ambos equipos sin igualdad de tickets Ambos equipos se llevarán un punto Eh... La creación del server será acordada por entre más partes Para ver el equipo de trea Eh... 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 Una de sus jugadores para el torneo externo y obrán macho necesarios con repetidas Selecciones Dando el IDE del jugador el tag de la selección en que participará Bueno, viene ahí Eh... Nivel mínimo para posibilidad del torneo será nivel 50 De tener un mínimo de 30 Entonces en la cuenta a ver mínimos 50 vamos a ver si no va a ser el altísimo nivel cada fecha se verá que el grupo sanciones te va a bailar girar saltar bailar si está cuando se repite en el usuario se bañará del torneo le quita el emocionante se entiende así que bailes saltos tiros el mapa ganado de así que si vemos un tema si se ve la retención de clases cuántas clases son asalto máximo 3 médico máximo 3 apoyo 3 y reconocimiento 1 no se puede usar rastreador ni explorador en reconocimiento y solo se puede usar como ingeniero en apoyo bueno ahí tenemos las armas son pocas no se ve las armas no, 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 son un par son un par listo eh, granadas, todas las granadas están permitidas eh, gadgets están permitidas Panzer, Faust, Dinamita y Mina Lunge eh, están permitidos ah, la mina también ah ¿cuál es la Mina Lunge? ah, para los tanques, ¿no? Bluffler, Granada de Humo está permitido apoyo Mina Lunge todas las pistolas están permitidas restricciones mapas bueno, subir a los techos en la iglesia de Arras y Provenza está permitido eh, bueno a ver en la iglesia de Arras? hay una iglesia en la Arras? ah, claro si, es dominación que boludo se dejeo, Luu bueno, perdón perdón, perdón, perdón no estaría bueno, lo glint también y bueno nada eh, aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos no hay nada mejor que la música de la interna dice buenísimo un salito grande olvídate olvídate pero igual esto es medio tipo como una onda eh aleteo la nueva moda viste aleteo esa onda nueva viste jajajaja jajajajaja jajajajajaja uuuuH Y bueno estamos eh estamos estamos esthbamos leyendo las reglas del justo ahi es peligroso esthbiss Porque estoy mirando al otro monitor, me entiendes, entonces ahí estoy mirando para frente y ahí estoy mirando para el costado, me entiendes, ahí estoy mirando la otra pantalla donde veo los mensajes y todo eso, así que no hay grama en ese sentido. Muchachos, ya estamos por terminar eso, faltan 3 este ticket, creo que la hicieron re larga, monos. ¿Qué le pasaba a los chicos de Helphine que no querían entrar? Un saludo grande a la gente de Helphine, un saludo grande a la gente de este KBC, grandes amigos que deja esta comunidad del Battlefield, señores y señores. Bueno, ya terminó el mapa de reconocimiento, pareciera, a ver si están todos los chicos, están todos los chicos, sí, están los 8, de los dos lados, si no me equivoco. Ahí está, mirá, 8 y 8, 16, eh, qué grande, la verdad, impresionante, 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 manito carayú. Uh, 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 uh y i i i i estaba grababa bueno podemos continuar estamos 40 segundos para que arranque estas decisiones vamos a ver que anda arrancamos con fichel y no es el fichel que todos esperaban la verdad que no me acuerdo dónde están las banderas acá creo que hay una por aquí no, por ahí no está una y acá pero bueno, vamos a ver qué anda vamos a ver cómo sigue esto vamos a ver cómo estamos quiero ver y quiero ver qué onda 8 segundos para que arranque estas decisiones vamos a ver y acá y acá salen los chicos y acá tenemos a los chicos de Hellfish que están tomando la bandera de Charlie por el momento y para que me confunda acá acá están los chicos de Hellfish tomando la bandera señas y señores vamos a ver goito goito querido como estás de bote ahí está tomando la bandera de y la más disputada va a ser bravo no? pareciera che que complicado que está este mapa es muy grande muy grande no? para correr para todos lados vamos a ver vamos a ver un cachito nos vamos con él estaban tomando la bandera de bravo nos cazaron por atrás viene el señor porque se viene la gente de Hellfish se viene con todo a la bandera de bravo vamos a ir con Manu Oliveira Oliveira grande monstruo hay un Jack Noel lo que está picado en el stream pa pa un salito grande si rey salito grande bebé muchísimas gracias está picado está picado está picado mirá como están la gente de Hellfish y la gente de KBC diablo casco hablando tiene gente todavía tiene gente todavía uuuh mirá ya pita ya pita ya pita Johnny la gente está muy loca olvidate ahora lo ponemos olvidate Kronos que tiene una bomba tiene einfas tiene emma tiene tiene están tomando la bandera de alfa los chicos de Hellfish pero se la hace difícil el chico de TKBC por el momento 151 para el chico de Hellfish 168 para el chico de TKBC Ahí me lo van a buscar, si bien se llena Ahí se lo baja Me lo baja Si bien se llena, si bien se llena Mi amigo Kronos Con el Consavedra 18 ¡Flia! 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 Ahí lo vemos a Samantria ¡Flia! 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 Me la bajan, señoras y señores, estamos con el Narciso, está levantando su compañero Como buen soldado señores y señores, están tomando la bandera de Charlie, 138 para el chico de Hellfish, 164 para el chico de TKBC Están cucheando la bandera de Bravo y tendrán que estar cucheando la bandera de Alfa No están, están, quieren aprovechar la bandera de Charlie Son las dos que están más fijadas, ¿no? Pero ahora con el bazooka Con el bazooka, mi cabrón. Ahí me lo bajan abajo, pero también me lo bajan al muchachón. Y por el momento tienen controladas las dos banderas los chicos de Hellfish. Están bajando los chicos. Ahí me lo bajan, chides y señores. Me lo crevillaron, quiso salvar. Welcome to the Fiesta. Ahí nos vamos con Vasca, señores y señores. Me lo bajan a Chancho Man, pero también me lo bajan a Vasca. Este pasellito es el de la muerte. Tenemos a tres chicos de TKBC, continuando la bandera de Bravo. Y están los chicos de TKBC queriendo... A ver, le están tomando la bandera los chicos de Hellfish. Los chicos de Hellfish están tomando la bandera de Alpha. Uno solo. Un segundo. Crystal Jimmy. Vamos con ahí un cachito. Custurando la bandera de señores señores, ahí la toma señores señores como buen soldado que es, cumpliendo órdenes. Vamos para la bandera de Charlie que está acá el tole tole. Vamos con el reciso de un cachito, ahí me lo bajan señores señores me lo bajan. Vamos con los chicos de TK de combatía. Vamos con la bandera de Charlie. Vamos con la bandera de Charlie. Muy bien, muy bien los chicos de Hellfish, muy bien los chicos de... Bien, 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 bien las mejores, bien las mejores. Ahí tomaron la bandera de los chicos de Hellfish, la bandera de Charlie. Mucha gente en la bandera de Bravo, mucha gente en la bandera de Charlie, pero en la bandera de Alpha está solita, solita, que ahí se avivó este muchachito. Casco blanco, se avivó. Se avivó, dijo, vamos, tomá la bandera de Alpha que está sola. Ahora la están tomando, pero creo que se le viene el tole tole, mi loco. Tomá la bandera, mi loco. Tomá la bandera, mi loco. Tomá la bandera, mi loco. Ahí están tomando la bandera despacito, pero la están tomando los chicos de TKBC. Ahí se le viene la gente, empezó a venir la gente, el chico de Hellfish. Ahí entró Crazy. Crazy Leon, me lo bajan, a Crazy Leon, entró como loco a la bandera. Uh, que tole, tole acá, guara, guara. Ahí me lo bajan, señores, me lo bajan a Bastion, creo que era, ¿no? No, ah, so cool. Vamos a ver acá, que también se le vienen los chicos de Hellfish. A la bandera de Bravo. Ahí me lo bajaron a uno. Vamos a ver qué hace. Te cacó. Te cacó. Te cacó. Y ahí me loco. Allí se a Crazy Leon. Ahí era mucho, era mucho, estaba aguantando mucho. Tanto manda la bandera de Bravo, los chicos de Hellfish. Tanto manda la bandera de Bravo, los chicos de Hellfish. 110 para los chicos de Hellfish, 134 para los chicos de TKBC. Mirá como se le van por acá atrás, eh. Vamos con Kronos, un cachito. Estamos acá. Le dané a la bandera de Bravo. Vamos con Kronos, y está. El 99. El 300. Me lo dejó. Iba a la bandera de Bravo. Si, trabaja la bandera. Vamos con Kronos. con los chicos de Gelfi, así en el aguante está War, dominación por 8 107 tickets para los chicos de Gelfi, 129 para los chicos de TKBC tenemos el controlazo, mano, mano mano, mano, y ahí me lo gana pero porque lo agarró en 3-2, le hicieron un sanguchito pobrecito le hicieron un sanguchito ahí viene el tiro, bueno, 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 con el tiro, bueno, sí lo hicieron bosta ahí está Kronis, y ya está tirando el tiro se descubrió, y ahí corre, corre a dónde vas, le dice este a dónde vas, mi loco acá te tengo, bebé ahí está, señoras y señores vamos, aquí está Chime que se va a la bandera de Bravo, ¿no? se va a la bandera de Bravo ¿qué quilombo es el mapa? porque tenés mucho y tenés tan poco ahí estamos y ahí estamos vamos, señoras y señores lo que tenés que correr para agarrar una bandera es una cosa loca es grandísimo el mapa es grandísimo vamos con Matías ahí me lo baja Will Solder yo quería decir ahí lo tenemos a Matías que está con la banda bandera de Charlie buena tomada de los chicos la diferencia está pero ahí no más mira, por 10 tickets te diría por 10 tickets ahí ya está descubierta la bandera de descubierta está sin nadie la bandera de Bravo ahora el Tole Tole es en Charlie, ¿no? porque parece que se subió acá está, acá está el Tole Tole Bravo ahora acá baja con la ley Will Solder va mucho déjame lo baja si quieres vamos con los chicos vamos con 0 pull 0 pull 0 pull 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 6 6 5 Esa, papá, ¿cómo andá, bebé? Segundo, tres, dos. Gran, de Archie 1, salito grande a la gente de Archie 1. El jueves estamos con ustedes, ¿no? Creo. Estamos con ustedes, jueves. ¿Puede ser? Sí, estamos, estamos. Estamos con ustedes ahí, con los chicos de Archie 1. Creo que están jugando con la gente de GBO. Vamos a estar ahí el jueves. Así que nada, vamos a ver cómo sigue esto. 93 para los chicos de Health. Y 105 para los chicos de... de TKVC. Lo que... Me extraña es por qué no bajas tanto los tikes rápidos, ¿no? No sé por qué. ¿Es más por bajas? ¿O por...? Están tomando la bandera de Bravo, señoras y señores. Están tomando la bandera de Bravo los chicos. Uh, sí, vamos. Me voy a la bosta. Ahí está la bandera de Bravo. Acá está, ¿verdad? Están tomando la bandera de Bravo los chicos de Health. Están tirando con de todo. Mirá cómo se tiran con de todo. De una punta a otra. Vamos a ver si puede hacer algo este chico. Zero cool. Uy, 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 uy. Y acá también está el tole tole sin encien el nodo con... Se cagó. Se cagó. Se cagó. Veo extraño el... Veo extraño. ¡Veo extraño! ¡Veo extraño! Ahí lo vemos que está haciendo... Está cuidando la bandera de... ¡Ojo! Que se le pueden venir por el costado y no se da cuenta, ¿eh? ¡Ojo! Que se le pueden venir por el costado y no se da cuenta. Ahí lo van a ver. ¡Y ahí lo bajan! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Veo extraño! ¡Veo extraño! ¡Veo extraño! ¡Veo extraño! Están tomando la bandera de... De Charlie, los chicos de Hellfish. Willy Solder nos quedamos con Willy Solder en cachito. ¡77 van los chicos de Hellfish! Lo que es raro es que los chicos de Hellfish están tomando bandera como loco. Pero, mira, por ejemplo, no baja casi. 92. Baja muy, pero muy. Vamos, que el finice por acá de Fran. Alejandro es un linda grande, bebé. Gracias por estar ahí, Changos. Están viendo si recuperan la bandera de Bravo los chicos de este KBC. Se les complica, eh. Ojo que están todos ahí. Tole, tole, eh. Bebé le bajan a mi chapito. Chapita. 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 Buen trabajo. Tomamos el objetivo mañana. Arrr, acabo sigue. Matías. Pero ya tuvimos un Matías. Ahí dos recuperaron la bandera de Bravo. ¡Voy soplando agua ardiente! ¡Voy soplando agua ardiente! ¡Voy soplando agua ardiente! ¡Voy soplando agua! ¡Voy soplando agua ardiente! 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 Este es el anillo de DJ Juan Morales. Ahí vemos como los chicos de TKBC están jugando la batería de Bravo y la batería de Alpha también. Porque la batería de Alpha igual no hay nadie. Hay uno solo. Eso es lo que tenían que hacer los chicos de Hellfist. Mira la otra batería. No hay un intento al choque. Y a ver si no se puede en Bravo. Tiene que ir Alpha. 55 tickets para los chicos de Hellfist. 81 para los chicos de TKBC. Por el momento van ganando los chicos de TKBC. Una cosa de locos, mi loca. Una cosa de locos. Ahí se le quedo el arma bugueada. Me esta levantando el compañero. Me esta levantando a sus compañeros ahí porque se le vienen con todo. Y ahí levanta uno. Y va Chapita. ¿Cómo le gusta sacar a Chapita? Vamos a seguir enfrentamiento. Y me lo dio de espalda, señores. No pudieron hacer nada. 55.73. Por el momento. Trece minutos faltan para que termine esto. Ahí se agarran los chicos de Hellfist. Se ponen la bandera de Alpha. Y voló a la hostia, mis muchachos. Vamos a ver acá. ¿Cómo están? Muy bien cubierta la bandera de Charlie. Para los chicos de Hellfist. Vamos a ver la bandera de Alpha. ¿Cómo están? Están uno contra uno. ¡Ojo! 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 Ahí me lo bajan, señores. Están tocando la bandera de Alpha los chicos de TKBC. Vamos con Matías. Que estás tomando la bandera. Va, tomándolo. Cuidando la bandera de Bravo. Y mire saca las chapitas ¿Cómo está ese muchacho? ¿Cómo está? Sacando chapitas Por el momento la bandera para el chico de Hellfish ¿Están ahí? Ahí se le vienen con todos los chicos de TKBC para la bandera de Bravo Vamos con uno de los chicos acá, con Sancho Man Ahí me lo bajan, señores y señores No pudo Pero vamos con ahí, con Bastia Con Bastia Pero bueno, se vieron dos, ¿eh? Acá, mirá, ahí tenemos la batida Tiene a uno Y ahí me lo bajan, señores y señores al muchacho No puede hacer nada, la bandera de Bravo es para el agente de Coso De Hellfish Por el momento Por el momento, muchas personas no van a poder hacer nada 46 tickets para el chico de Hellfish 54, ojo, a 10 tickets Pero vamos con TKCO TKCO Solito, solito el muchacho, ¿eh? Solito La bandera de más disputada es la bandera de Bravo Pareciera Se van todos para ahí ¿Qué es lo que se siente? Oh, vamos a bajar un poquito Si no, Koeppler no va a romper Las de abajo Dijo uno Vamos con Sancho Man Están queriendo tomar la bandera de Bravo, ¿eh? Ahí me levanta tu compañero, que como vos, el médico Ahí me lo bajan, señores y señores Me lo bajan 30 tickets, 54, 53, señores y señores Por el momento Va a ganar los chicos de KBC Ahora no entiendo, creo que se juegan Los tres mapas se juegan Se juegan los tres mapas Ahí están tomando la bandera de Charlie Los chicos de TKBC 26 tickets para los chicos de Hayfish 46 para los chicos de 6 cabezas Bueno, vamos a bajar Se ponen la bandera de Bravo Los chicos de Hellfish No se la están haciendo fácil Ojo, ojo que puede pasar de todo Que loco, que loco, que loco Está prendiendo fuego ese muchacho Por amor de Dios, apáguenlo Están tomando los chicos de este cabezas La bandera de Bravo Ahí en enfrentamiento Y ahí ganan los chicos de Hellfish Acá no, acá no te vas a hacer loco Acá no te vas a hacer loco Te vas a sacar matando, bebé Te vació el cargador El lomo retóndito del mapa Inimputable hermano Vamos a ir con Kronos A ver, aquí se va a hacer el Charlie Ojo que se le acercó bastante La gente de Hellfish Y puede pasar cosas de tutti Yo te dije, bebé Tenés cuidado Tenés cuidado que en los últimos Te aprieta todo, mi loco 25, 24, siguen señores 24, 25, 24, 24 Siguiente impulso En la casa del loco A ver acá 24, 21, siguen señores Arriba Hellfish Vamos a ver No, 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 no No, no, no Y ultimos minutitos 5 minutos, falta para el movimiento También 15, se le dio vuelta Por el momento van ganando Los chicos de Kelfis ahora Se le dio vuelta mi loco Ojo, 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 ojo Loco, ojo Ojo, igual ahí se le está dando vuelta También los chicos de KBC Creo que tendría que ir con todo ahora 17 van ganando los chicos de KBC A la bandera de Alfa, muchachos A la bandera de Alfa Está solita, están peleando ahí Vamos, Kelfis dice por acá 13 a 12 señores Están por terminar estos señores Están por terminar 12 a 11 Y no está nada dicho Ojo, yo te lo dije Te lo dije Sentate ahí, te lo dije Porque están tomando la bandera de Alfa Ojo, guarda Y se lo viene con el TUTI, eh, se lo viene con todo Ojo Ojo, mi loco Te lo dije, ya le toman la bandera de Alfa a los chicos Se van con todo Y se lo van con el TKBC, eh, desesperado para la bandera de Bravo 6 tickets, 5 tickets, 5 tickets, que le quedan 6 señores Y quiere entrar la bandera Quiere entrar la bandera y le entraron la bandera nomás Y los chicos de TKBC Vamos a ver si la pueden tomar Pero están perdiendo la bandera de Charly, eh Están perdiendo la bandera de Charly No se preocupen, no se preocupen, que están tomando la bandera de Charly Los chicos de Helfi Opa, mi loco Opa, mi loco Que se le dio vuelta a Helfi Hasta el último minuto, eh Y Te lo digo acá Te lo digo acá, te lo digo acá Han ganado los chicos de Helfi Sí, han ganado los chicos de Helfi La verdad que venían abajo por 10 tickets siempre Venían bien Helfi Bien Helfi Al último minuto Se la dio vuelta 7 a 0 señores 6 a 0 señores, terminaron los chicos Victoria para los chicos de Helfi Victoria Victoria Come Y así pasaba, señores y señores El primer mapa, señores y señores Así pasaba el primer mapa Grande mapa, dice por ahí Sí Sí, qué buena victoria, eh Qué buena victoria ahí los chicos de Helfi La verdad Impresionante Opa, mi loco Dale, dale Lo que quiero saber cuántos mapas son ¿Este y otro más? ¿O quién? Son tres puntos, ¿no? Ah, de tres puntos Vamos a ver Vamos a Mercurio Mirá qué lindo mapa Mercurio Vamos a ver qué onda con esto, eh Cuarenta y seis segundos para que arranque esto ¿Puede ser? ¿Y cómo se la dio vuelta, eh? ¿Cómo se le dio vuelta a los chicos de Helfi Y ya lo último? Estoy yendo más para este, eh Estoy yendo más para campearla Mirá las olas Las olas y el viento Vamos abajo al agua Vamos abajo al agua No, no puedo ir abajo al agua 27 segundos 15 segundos para que arranque esto, mi loco Y se picó, eh Se picó lo último Se picó, mi loco Segundo mapa Se viene, se viene Se arranca esto Los chicos de este KBC Del lado alemán Los chicos de Helfi Del lado re uno Vamos a ver Cómo sigue esto Porque las banderas Bueno, una está acá Otra está allá ¿Y la otra dónde está? Ah, está acá Ah, están cerca Están cerca Bueno, vamos a ver Ahí tomaron la bandera Del chico de Helfi Tomaron la bandera De Charlie Y la bandera de Bravo La tomaron los chicos De cabeza ¡Como! Oh, estás en Toleto Le miró Guarda, guarda Que está tomando la bandera De los chicos de Helfi Bandera, bravo Como no se la hacen fácil Los chicos del TKBC Vamos con Circu Aquí hay primeros auxilios para ti Yo te juro Acá de Franco te haces la panzada No, ¿no? De Franco te haces la panzada Vamos a ver Tendrían que subir Los chicos Ahí se le van para la bandera De Charlie Los chicos de De KBC Vamos a ver si se dan cuenta Los chicos de Helfi Ahí me lo bajan Si eres De fondo Helfi Va el Helfi Va el Helfi Ahí lo vemos Ahí es muy peligroso Ahí vemos que no pueden avanzar Los chicos de TKBC No pueden avanzar Tomaron bien la bandera Descuburaron bien los espacios Parece que no pueden avanzar No pueden avanzar Está bien complicado Para los chicos de TKBC Ojo 164 para los chicos de TKBC 198 para los chicos de Helfi Vamos Y lleva un salito grande Perú ¿Cómo andas querido? Reviviendo Ve lo que es el Battlefield Acá Bebé Mirando que onda ¿Qué te parece a vos? ¿Estamos Rey? ¿O no estamos Rey? Se hizo re larga igual Se hizo esperar Se hizo re larga No me querían dar el server Arrancamos a las 11 Y estaba pactado Diez y media Una cosa de locos Ahí vemos acá A Chand Van Están Un micro bajas A ver A 18 Pero me lo bajan también Señores y señores Fue un Tiro tiro Líos pasados ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Me lo bajan ahí! ¡Tiro la buena! ¡Estamos Rey! ¡Estamos! ¡Estamos como queremos! ¡Rey! ¡Somos! ¡Pero que tú quieres mami! ¡Pero que tú quieres mami! ¡Pero que tú quieres mami! ¡Ay! ¡Se me quedó! ¡Ay! ¡Estamos! Estamos Estamos Como se dice Estamos En una etapa Psicológica Descansamos de mucho Éxito Así que nada, vamos ahí Lo vemos a Albert Ricotti Que está en buggear el arma ahí también Y ahí le están tomando a los chicos de TKVC de la bandera de Bravo Vamos ahí En un bache Estamos en un bache Estamos en un bache ahí viendo las posibilidades De Los pros y los contras La verdad que Dejó mucho que desear El Battlefield para muchos clanes Pero bueno, vamos a ver qué van Vamos a ver si en la próxima generación de consola Vamos a estar ahí Por el clan Y espero que el próximo Battlefield Sea Sea lo mejor que nos pueda pasar Que sea como El Battlefield 3, el Battlefield 4 Estaría muy bueno Ya la guerra de antes Creo que ya quemaron un poco la cabeza Y no le estaban dando bola Después igual van a volver La guerra de antes van a volver Espero que un Battlefield 7 Que sea de la segunda guerra mundial Como tiene que ser Como tiene que ser Así Bien copado Así como el 1 Pero bueno Ahí lo estamos con Narciso Siento que continuar Para chicos Epa Baja 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 Abaja Baja Baja ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esto es dominación? ¿Es por...? ¿Por bajas? No, no es por bajas lo que estoy mirando ¿No? ¿Es por chique ganado? ¿Qué es eso que me voy a mirar ahora? Es por, digamos, por bandera Por eso se hace tan largo Si, es por bandera, no es por bajas Una cosa de locos, mi loco Estamos acá, están dando vuelta a los chicos de Hellfist Están dando vuelta a los chicos de... TKBC Están tomando la bandera de los chicos de TKBC Están tomando la bandera de Bravo Están dando vuelta a los chicos ¿No lo quiso apuñar? ¡Apúñalo! ¡Sí, sí, sí! Lo erroé la primera Pero la segunda le dio la choza en el abdomen Lo dejó paralítico Ahí, con el... La pistolita, así, así... ¡Justo ahí! ¡Es caligroso! Vamos, coleg, vamos coleg Uy, me lo bajaron también Están tomando a los chicos los chicos de el cabecera está tomando la bandera de charly ojo bebe ojo bebe claro es por los chicos por bandera tomada y la chaca la chaca y esto es caqueroso y sale corriendo 150, 150 millones señores perdimos el objetivo ahí me lo bajan a chancho man están como locos acá están como locos no se distraigan perdimos el objetivo ya vemos como hace la doble baja vamos Hellfish como van 1 a 0 ganando Hellfish este es el segundo mapa vamos a ver que onda como siguen los chicos esta jodido porque no se sacan mucha diferencia 146 a 144 la verdad no se están sacando mucha diferencia los chicos vamos a ver que onda vamos a ver que onda como van a Jonathan Pascualino es un hito grande bebe ahi me lo bajan ahi me lo bajan si señores ahi están los chicos de Hecky estamos Crazy Liam empúchiendo no se aceran no se aceran no se aceran tanto si aceran solo si aceran no se aceran no se aceran No lo ven, es muy peligroso Ahí estamos con salera Se ve genial, muchísimas gracias papá, muchísimas gracias Espero que sigas tirando, que se vea joya Que sigamos así Ahí, vámonos chicos, con Christian Chimi Están tomando las tres banderas, ojo El peligro está Casi mal le damos las tres banderas Un poquito de sabrosura, un poquito de sabrosura Nada más ahí está Terrible, eh Ahí vamos con Kloros Me está tomando la bandera ahí, bravo Bien, me lo baja Va el Helsing, que está acá arriba Como estaba el Helsing Uy, le quedo el arma ahí Toda aguda 123 para el chico de KBC 130 para el chico de Hellfish Puede ser, si, si no me equivoco, si Ojo, ojo, que hoy pasó lo mismo Ojo, que hoy pasó lo mismo Ya lo vemos a Mike Helsing acá, tirando tiro para todos lados Vamos a la bandera de Alfa A la bandera de Charlie La más disputada ahora por el momento Ahí se le van los chicos de Hellfish Y, mirá, me hicieron voz ahí Vamos a ver, acá Están bien, están bien Vamos a ver qué hace este muchacho Cambio el cargador Ahí lo vio Ahí me lo vieron también Me lo vieron y me lo hicieron Papi Vamos a ver Vamos ahí Por el momento, dos banderas para el chico de Hellfish Una sola para el chico de KBC Buenas Hellfish, de buena transmisión Salud, un sonido grande Kilo Torca Muchísimas gracias, bebé Muchísimas gracias, loco, de corazón Volvemos a las transmisón Esta sí Esta no Volvemos a las transmisón Eh, me lo bajo Yo hice a Chang'e Chomant Eh, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Lo hice en el piso, lo hice en el piso Jujuu Ahí se ve con todo el chico de este KBC A los chicos de Hellfish No, con Sir Cool Acuérdense, acuérdense de darle like Darle me gusta a la página Recomendan men Eh, hacemos, eh Baby shower, todo Todo Bien, los pibes El chico de Hellfish, buena condición Soy Harry, el salito grande Harry Muchísimas gracias por estar ahí, bebé Muchísimas gracias Hacemos baby shower Eh, fiestas privadas Solteros Fiesta de fin de año Hacemos bautismo Funerales también Te animamos desde el funeral De tu suegra ¿Cómo que no? A esa suegra que tanto querés ¿Cómo? Lo vemos acá casco con el arbolito que está mirando ahí Está mirando el horizonte A veces ahí, ahí, me lo bajan, me lo vieron El arbolito, me lo hacen papilla Le hicieron la lausina Hicieron la lausina La rompe la música Gracias, bebé Gracias, bebé Gracias, bebé Gracias, bebé Ahí le mandamos un poquito No, 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 no Ahí para vos Esta no Esta no Esta no Eh, eh, eh Cali, ¿cómo está? Bebotes Eh, van Por ahora, por el momento Van ganando Hellfish Un mapa van Y por ahora Están ahí 106 a 108 En este segundo mapa Vamos a ver Porque hoy Venía ganando La gente Venía ganando La gente de TKBC Y al último momento Se le dio vuelta A los chicos de Hellfish Y la verdad Es impresionante Lo tomaron por sorpresa Creo que se confiaron un poquito A los chicos de TKBC Venían ganando bien Cómodos Pero al último Ya Dijeron No, mi loco ¿A dónde vas? Dijo Hellfish ¿Dónde vas con eso? Nosotros Estamos aquí Para hacerte la pelea ¡Cuu! Prueba, meto, bandera Para el chico de Hellfish Vamos a ver Si siguen así Está peleada Igual Ahora le sacaron Una experiencia De 10 TKBC Está peleada Está peleada, eh Ojo Mi loco Mira, mi loco Estamos en parte Pero ponétela en el moño Mi loco Ponétela en el moño Mi loco Si Lo vemos Acero cool Lo vemos Acero cool Ahí Que están bajando No, se baja uno Se baja otro Una cosa de loca Se lo cool Una cosa de loca Se lo cool Vamos a ver Los chicos de TKBC Si le hicieron a la TKBC Si le hicieron a la TKBC Una cosa de locos Ojo Mirá como bajan los tickets Ahora Mirá como están bajando Los tickets La TKBC Hicieron Ojo Que se siguen así Uh, 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 uh Está medio complicado Los chicos De Hellfish Ahora 95, 95 Y ahí le tomaron la bandera Y ahí le está tomando La bandera de vuelta A los chicos Ojo Con la TKBC Esa, eh Me encantó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Eh, sacaron una chapita ¿No? ¿Puede ser? ¿Sacaron una chapita? Sacaron una chapita Mi loco Muchísimas gracias De la gente Que está ahí Prendida Están avisados Muchísimas gracias Ahí vemos con los chicos TKBC Está tomando la bandera de Bravo, eh Está muy peleado Muy peleado, eh La verdad Muy peleado Y otra vez Hicieron la TKBC Los chicos de TKBC Los chicos de TKBC Hicieron la TKBC No, estaba rodeadísimo Estaba rodeadísimo El muchacho ahí Y ahora se le dio vuelta A los chicos de TKBC Los chicos de TKBC Se le dio vuelta Por casi 10 tickets Si no me equivoco Si, 10 tickets 12 tickets 10 tickets Ahí está Ahí está Ahí está tomando la bandera de Charlie Los chicos de TKBC de vuelta Y ahí se vuelve Crazy Leon Que dice Pero dice ¿Por qué? No, sí ¿Quién es eso? Porque Tsk Yo veo tildado ahí La bandera. Una cosa de loco, mi loco. Ahí se van con The Toots y los chicos de TKBC a la bandera de Braus, si quieren ir. Pero está muy bien que estudiamos los chicos de Hellfish. 76, 75, 76 van ganando los chicos por ahora, por la mínima diferencia. Los chicos de Hellfish. Muy parejo, la verdad que los dos clanes, pero muy parejo. 11 minutos queda para que termine esto. 68 tickets para los chicos de TKBC. 75 para los chicos de Hellfish. Y seguimos acá, seguimos acá, haciendo la banda de los chicos de Hellfish. Ahí lo tenemos a Crazy Leon que no topa la bandera de Bravo. Pero ahí me le dieron todos los pies de TKBC, tirando de humo, fuego, todo una cosa loca, mi loco. 1. Ahí están de vuelta los chicos de Hellfish tomando la bandera de Bravo. Pero están perdiendo la bandera de Charly, eh. Ojo con eso, eh. 68, 68. No se sacan diferencia los chicos. Muy peleados, pero muy peleados, eh. Muy peleados, muy peleados, muy peleados, que se siente... No, 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 no. Ahí está. Se tiene atacado. No puede entrar. No puede entrar en la casa. No puede entrar. 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 Está medio complicado para los chicos de Hellfist Diez tickets sacaron los chicos de TKBC Por el momento Se están tomando la bandera los chicos de Hellfist Pero creo que se les va a complicar Ahí me lo bajan Te dije que sería complicado porque tenía dos personas Dale, duro Y vos como quieres tomar la bandera de Charlie Los chicos de Hellfist Uuuuuh Bazucax ¿Cómo hacerlo eso? Ahí le toma la bandera de Alfa, la bandera de Bravo Los chicos de Hellfist Ojo, que le sacaron mucha diferencia Aquí le sacaron a los chicos de TKBC Ahí vemos que están luchando acá Los chicos de TKBC con Hellfist Dole, dole, seis deficiones Ojo, es muy insolentor ¡Avistamos tropas de asalto! ¡Es una detalladora! 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 50 y 40 decisiones, no se saca mucha diferencia los chicos Están ahí, 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 al puro tiro La batería más disputada es la de Bravo Los chicos de TKB se están mirando para la venida a Elfa Pero no se sabe que se le están yendo para vener a Charly, eh Vamos con alguien en el Kotti Lo bajo, señores, señores Y le sacaron una diferencia bastante enorme Hay ya 10 tiques, igual estamos llegando casi al final Estamos llegando casi al final De esto 40 y 30 tiques a 36 Está bastante peleado, señores No se saca mucha diferencia, eh 5 minutos falta para que terminen esto 5 minutos más, señores Ay, me lo bajan, me lo bajan Qué lindo, qué lindo, bebé Estoy viendo que se está poniendo a este 34, 36, 36, 36 Se lo da vuelta a los chicos de Hellcat Una cosa de loco Ay, me loco Ay, me loco, niña Le están tomando de vuelta a los chicos de TKB Sí Pero vamos con baja, señores, señores Oye, mami Oye, mami Oye, mami Sí, tú Sí, tú Está tapando la bandera de Bravo, eh Sí, tú 우리�o, el maldito objetivo 32, señores 4 minutos, falta para que termine esto Y tú Ves, pero veía Ves, pero veía Sí, tú Uhhh Su compañero, señores Prefemos pelear más fuerte, estamos perdientes 28 más 32, por el momento ojo, 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 casi va a darse en la tri-cam, eh, el chico de Gelfi un pasito pa'lí un pasito pa'lí veinticinco, treinta y dos, ciencias, señores por la banda va a ganar el chico de Gelfi pero no está nada dicho, ojo, que siempre pasa lo mismo al último momento se ponen las pilas los chicos y puede ser que lleguen a doblegar esas pilas voy a llegar a llevar la victoria al chico de CBC por el momento, veinti, diecinueve, treinta y dos le sacó una diferencia, no te digo, eh, pero unos catorce tickets le ha sacado también posicionado, a lo último los chicos de Gelfi avanza con todo mi nombre es Guapachanga 10, 12 tickets para los chicos de TKBC treinta y dos para los chicos de Gelfi por el momento ya creo que ya, si no me equivoco ya está todo dicho, eh, nueve tickets le quedan los chicos un pasito pa'lí ocho tickets, señores, señores, porque esto no es por baja tampoco solamente es por ticket por dominación así lo dice la palabra y ahí se lo... ya pasamos los chicos de TKBC pero están tomando la bandera de alfa los chicos de Gelfi una cosa, es loco, es un ida y vuelta, quienes se llevan, es un ida y vuelta, no me loco ahí se vienen con Cuti, eh, se vienen con Cuti seis tickets le quedan los chicos de TKBC y esta ya sacaron una diferencia enorme, si, ya sacaron una diferencia enorme creo que ya está todo dicho, no quiero decir más, igual porque a la otra vuelta le faltaban dos tickets y ojo, eh, pero no quiere decir nada le faltan tres tickets, si tienes a esto, dos minutos para que termine ya están tomando la bandera de Charlie y los chicos de TKBC los chicos de Gelfi, digo, pero están perdiendo la bandera de alfa está muy complicado para los chicos de TKBC pero, pero, no está nada dicho, eh ojo, ojito ahí vamos a ver a Manu, a ver si se pone la 10 y toma la bandera de... bravo con nombre de... con pachanga están ahí, están ahí, digamos si siguen así los chicos de TKBC pero ojo, 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 ojo ojo, 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 ojo tiene con toda la bandera de alfa un pasito para allá y te lo van a hacer a la de Charlie, eh y te lo van con toda la bandera de Charlie un minuto para que termine esto vamos a ver si sacan los tres tickets que faltan ojo, eh, yo no quiero decir nada, eh pero... Ojo, mi loco Ahí, no te mando la bandera 3 a 10, se puso esto 3 a 9 15 segundos faltan para que termine esto 3 a 8 Y creo que ya ganaron los chicos de Hellfire, ¿no? Ganaron los chicos de Hellfire Ay, por poquito, mi loco Por poquito, mi loco, por poquito Mirá lo que faltaba, mi loco, eh Ganaron los chicos de Hellfire, no más 3 a 6 Ganaron los chicos de Hellfire, si vienen los dos, mapa Falta uno todavía Falta uno, ¿no? Son largos, eh Son largos Son largos Se juega todo el tiempo, casi De lo que sale Si no, con el otro, mapa Si, señores, creo que es Arras, ¿no? Si no me equivoco A ver si es Arras Arras, señores Si no me equivoco Por un momento, señores y señores Va ganando dos mapas Los chicos de Hellfire Ganaron el mapa de Fischel Y ganaron el mapa recién El de Mercurio ¿No? ¿Mercurio se llama? Si, Mercurio Ahora nos vamos con Arras, señores, señores Nos vamos con Arras Nominación Por ocho No se diga más Mirá No se diga más ¡Toma! 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 ¡Órale, Miloco! Y ahí arranca señores y señores, se arrancó esto, arrancó, arrancó con chuchi Y ahí lo vemos aquí, van para el lado, para la bandera de Bravo, van para la vez Vamos ahí, con la Lewis El enemigo tomó el control de la bandera Mirá a Lewis, mirá a la clase No como se va a Manu, no como se va a Manu El Manu, se va con Twitty Le vemos ahí al Manu, luchando Vamos a dejar el ambiente del juego por un cachito En la cabeza suena Dios, pobrecita, pobrecita Este es en el medio de la bandera, eh Sí, no, en el medio de la bandera, eh Uh, qué lindo kilombo y adentro, no Vamos a entrar, a ver, qué lindo kilombo Acá en el medio Como está acobachado, Madito, hace una Como está acobachado, Freddy Estás a salvo Esperándolo Una cosa de locos Ahí le vemos a Kronos Cambiando el cargador Tomamos el objetivo mañana Nos quitaron el objetivo Águila Por el momento, a 152, a 152 ¡Ah! 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 ¡Mi loco, eh! ¡Ah! ¿Cómo estamos, eh? Haciendo el aguanto, los chicos de Tikabici A los chicos de Hellfish Por el momento, dos banderas para los chicos de Tikabici una para el chico de helfe, 146, haciéndole respuesta, no se sacaron mucha diferencia tampoco siempre pasa esto, siempre me están ganando de KBC y al ultimo se le da vuelta el helfe igual la competitividad que hay entre los dos clanes, la verdad es impresionante porque la verdad no se sacan mucha diferencia está muy bueno eso muy bueno, muy bueno están casi al mismo nivel, creo que están al mismo nivel porque no es mucha diferencia, hoy ganaron creo que por 5 tickets, no por 10 tickets por ahí y después ganaron por 3 tickets, no hubo mucha diferencia buenísimo, buenísimo por eso ahí vemos a los chicos como quieren recuperar la baldera de Charlie, que lo vivió con los chicos de helfe y la recuperaron nomás sin decisiones porque estaba solita, solita, solita solita abandonada estaba, abandonada ahí jijiiji y vemos como los chicos de te cabe estar tomando la baldera de AL para los chicos, ah esta la baldera de AL me perdí, para ah, gaso jajaja y ahí están tomando los chicos de helfe ¿eh? bien los chicos de helfe ¡ah! Uy, lo quiso apuñalar y no, 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 no se salió. Uy, 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 uy. Están tomando los chicos de... ¿Qué haces? ¿Cómo andan, Floki? ¡Saludito grande, bebé! ¿Cómo andan la gente de MK, papá? ¡Saludito grande! Hace rato no tramito una guardia de MK, eh. ¿Qué andan? ¿Qué andan pasando con los chicos de MK? ¿Cómo andan esos cuartitos? ¡Me puse! Uy, yo tengo que tocar las pastillas. 128 a 141. ¡Ojo, que le sacaron mucha diferencia ahora, eh! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo a la cosa, mariposa! Le sacaron mucha diferencia a los chicos de MKBZ. El enfrentamiento ganan a Zero School, a Manu. A ver... Inocente... ¡Inocente! ¡ jóceaje! ¡Que loco, eh! ¡Estamos acá! Debe saber, avántalo chicos de KBZ. esta guarda que no sabes que conozco que buena guarda, saluda a ambos que le dice acá Dragon Gamer un saludo grande, papucho, querido y gracias por estar ahí, bebé que no vuelves por las luces por el momento dos banderas para el chico de Hellfish pero le andan de banda a la bandera de Alpha uy, está el sol, está acá, eh está el sol acá vamos a ir con el Crazy Quiliver y creo que, ay, ay, ay salió el de eso, salió el de eso ahí le va a dar la vueltita no, no encuentro dale, papucho estamos a pleno bubbela쪽ito No, estoy, estoy, estoy está campeón del facebook le vas a gole todo tiene fuego, humo... tiro, lío, cosa, gol, de rebolo vale, todo acá me quiso trepar el muro me quiso trepar el muro saludo a donde anda ese cuerpo me lo bajo con una dinamita con esa musica por ese sábado perdon, perdon mira como le sacan tanto enloquecido con la chapita y aca esta el tole de vuelta me lo baja dos banderas para el chico de Hellfish dos banderas para el chico de Hellfish una bandera para el chico de TKBC la bandera de Bravo no la pueden cozo no la pueden tomar los chicos de Hellfish pero creo que están más enfocados en la de Alpha y la de Charlie los chicos de Hellfish y por el momento ojo que se la dio vuelta a los chicos de Hellfish en mi caso ya corrió el 5 dice pero en estos días vuelvo a jugar el torneo de Domi opa, me gusto esa me gusto esa la verdad que no hay nada nuevo ya con el Battlefield 5 la verdad que lo que lo están manteniendo son los clanes al juego hay que decir apostas porque la verdad que si vos querés pasar el rato yo prefiero mil veces pasar el rato en el COD que tener más cosas más modos que a esto que ya no le dan bola al Battlefield 5 como se llaman los creadores o los programadores y todo eso ya no como no hay nada por el estilo medio que pero la verdad que los chicos los clanes tanto como de Bras... Brasileros, Argentinos, Chilenos le están dando están vivos por ellos por el contrario que por ejemplo yo he tenido un cumpleaños que fue el COD por el Battlefield el cumpleaños es el... el COD el COD es el COD por todas las cosas que tengo pero bueno el Battlefield es el Battlefield hay que decir la puerta o sea... eh... 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 salito grande bro que feliz cumpleaños eh salito grande por mi como dijiste poniamos un... que los cumpla Feliz que los cumpla Feliz que los cumpla Floki que los cumpla Feliz que los cumpla Feliz bueno salito grande y espero que lo haya pasado con ustedes queridos muy bien y seguimos acá en la batalla campana de señores 119 para los chicos de Hellfish 179 para los chicos de TKBC estamos a pleno eh estamos a pleno vamos a ver ya taparon la 2 manera los chicos de TKBC pero bueno vamos a ver que onda 20 minutos para que termine esto 116 tickets para los chicos de Hellfish 79 para los chicos de TKBC vamos a ver acá que está el Toletole de vuelta no no está el Toletole de vuelta acá no está el Toletole en la bandera de Alfa si en la bandera de Alfa está el Toletole vamos con Vasca un cachito y una bomba de el Toletole mueres y no ¡Uh, uh, uh! Ahí tomaron los chicos de... ...de cabeza de la bandera de Alfa Tomaron los chicos de cabeza de la bandera de Alfa Y se va con Chuchi ¿A dónde van los chicos de Hellfish? 106 para los chicos de Hellfish 73, ojo, eh, ojo Que estos... 30 tickets Puede terminar mal, eh No hay que confiarse Ahí se van a la bandera de Charlie Los chicos de Hellfish ¡Lo logramos! El objetivo Centauro ya es nuestro Va a tomar la bandera de Charlie Los chicos de Hellfish Tomaron la bandera de Brau Bravo, pero están perdiendo a los chicos Están perdiendo la bandera de Brau Vamos con Bastian ¿Qué anda haciendo Flocky el general? ¿Qué anda? ¿Anda de asado de todo? ¿Les pagó el asado a los pibes de MK? ¿Matías? Ya lo comprometían Ahí ya vamos a... Después de llamar un cachito con Mati DMK Saludos a Mati Siempre está... Ahí diciéndome que transmita la guardia de ellos Así que vamos a ver si cuando venga una Vamos a ver si cuando venga una le vamos a tratar mentir Vamos a ver cómo sigue esto A ver cómo sigue... Ah, el Milok Estamos, eh Estamos, eh Estamos Y están tomando la bandera de Milok Como se lo fueron todos los chicos de Hellfish A la bandera de Alpha Papucho Pero están perdiendo la bandera de Charlie Están tomando los chicos de... ...el KBZ La bandera de Charlie ¡Uepa! Vamos con... ...Alio Rigotti ¡Buroco! ¡Esto me tocó al chancho mal! 85, 6 sesiones, 67 Por el momento va ganando el chico de Hellfish Ojo que no está tan nada dicho No está nada dicho Porque siempre pasa lo mismo Al último momento se pone en la fila Y se da vuelta la tortilla Me lo bajan al muchacho El Manu Dos bateras para los chicos de TKBC Una bandera Yo soy de WS Buenísimo, buenísimo Eso está bueno ¿Qué hace el culiao? ¡Him kill! Saludito grande, him kill Saludito grande, bebé Está en la bandera del chico de Hellfish La bandera de Charlie No se la está dejando fácil Igual los chicos de TKBC Casi, casi más de la bandera Ojo Casi más la tricap Pero ojo No, no puede ser la tricap Porque están los chicos Allá dentro Está luchando Uy, casi más se le escapó Esa pena La chapa Saca la chapeta ¿Cómo se está sacando chapa los muchachos acá? Una cosa de loco Se hace 34 el chilke para los chicos de Hellfish 54 para los chicos de TKBC Ahí vamos a ver como los pibes de TKBC Se va para la bandera Ahí lo vio Ahí me lo baja Yo no lo estaba esperando El muchacho ahí Por el momento Dos banderas para los chicos de TKBC Una bandera para los chicos de Hellfish Pero por el momento va ganando los chicos de Hellfish 71 a 53 Vamos ahí a ver Vamos ahí a ver Vamos ahí a ver Tomamos el objetivo ayer Uy, se le río Huyó el arma Uy, se le río, huyó el arma Uy, se le río, huyó el arma y está sola la bandera alfa está tomando los chicos de la cabeza se le fueron con toda la bandera de charly se le fueron todos pero se está prendiendo la bandera de charly muy bien por él es esa buena como se dice el cambio de bandera para los chicos de hellfish 70 43 3 minutos para que termine esto señores está tomando la bandera de charly 30 a ti que diferencia por el momento va ganando los chicos de hellfish maxi como anda? si, si ya la tenia para regreses la compre pero igual que el internet hace que, uy me estaba matando el ruido el internet hace que algunas veces no pueda por el internet te debe tener muy buena subida y que no se te lagge y tuve que mirar una banda de tutoriales para ver como era movida por el tema del build rate y todo eso más por el tema de la calidad, que sea 1080p que no me consuma mucho, una cosa de locos y ahora lo pude, la pude acomodar bien así que ahora, ahora bueno, ahora estamos trabajando por OBS Studio por la computadora no la estoy haciendo por la Play así que por eso se ve bien pero más es el internet que otra cosa, lo que juega no es tanto el tema del de la capturadora sino que que tengas un buen internet para que lo suba pero gracias, gracias amigo Max te doy copado y se escucha bien me escucha los chicos de los chicos de los chicos de Hellfish ahí vemos, estas perdiendo la bandera de alpa los chicos de Hellfish Pero no se le hacen fácil, eh. Mirá, mirá, me va a jugar los dos pibes ahí. Me va a jugar las chicas. ¡Oh, oh, oh! Terrible, hombre. ¡F Hej! ¡Pará, loco! Ahí me baja, señores. Está peleadísimo, peleadísimo. Este último va a mapa. 44. A 34. 43. A 34. Capicúa. Capicúa. ¡Jajaja! pero no se le hacen muy fácil los chicos de TKBG, venían ganando por 30 tickets, ahora están ganando por casi 10 tickets, menos, 9 tickets, y le están haciendo la TKBG, yo te lo dije, viste, a lo último se ponen las piedras, los piedras, y ahí están tomando la bandera de Bravo los chicos de, Hellfish, vamos a ver cómo sale este, este último ya termina, tiene 7, 10 minutos, falta que termine, 3 y 4 tickets para que termine, también no, con Vazca, cachito tomaron la bandera de Alpha, los chicos, lo que tiene esto es que no va por muerte tampoco, no bajan los tickets por muerte, sino que es todo tomada de bandera, y eso por eso se hace tan largo, no? vamos con Christian Chimi, está perdiendo la bandera de Bravo los chicos, está recuperando la bandera de Alpha Atención, se perdió el objetivo Ballena ahí me la bajan al Matias ahí me la bajan también ahí se ponen la bandera de ellos, ah, tomo suyo la banderita, por ejemplo, sí me salió de la casa che 36 tickets para chicos de Hellfish, 22 para chicos de TKBC, por el momento, no, con Narciso 17 tickets para los chicos de TKBC, ya casi le sacaron 15 tickets, más de 15 tickets, 20 tickets y pudiéramos decir que se le viene a la noche, para chicos de TKBC, eh ojo, para, 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 porque estaba haciendo la TKB, eh ay, casi más de la TKB, eh casi más de la TKB, eh y se le viene a la noche, se le viene a la noche, señoras y señores 34 33 a 12 ya termina esto, señoras y señores, 10 tickets, faltan más pero puede ser que TKBC se la lleve, eh no está nada dicho esto no es por baja, es por bandera tomada ahí se va con Chuchi digo que se le van a venir acá, no, a la bandera de Charly si se le viene a la bandera de Charly vale, vamos a saber, corre, corre, corazón corre, bebé corre para la bandera de Charly y ahí me lo bajan, señoras y señores me lo bajan no pudo llegar ojo, eh, ojo ahí se le van todos los chicos de Hellf y a la bandera de Charly ojo que le bajaron muchos tickets los chicos de TKBC, eh ojo, y ahí están tomando la bandera de Alpha a los chicos de TKBC puede ser, eh ahí se le van para la bandera de Bravo los chicos de Hellfish ahí se le van para la bandera de Bravo quieren ganar los tres más para los chicos de Hellfish y se van con todo, eh guarda que quedan tres tickets dos tickets de diferencia me le sacó la chapeta, le viste, le viste le viste y se pusieron las pilas de último momento los chicos de TKBC y están tomando la bandera de Alpha eh, la bandera de Bravo la bandera de Alpha la tiene bien custodiada 7 tickets a 12 puede ser, eh, puede ser para cualquiera de los dos puede ser para cualquiera de los dos puede ser para cualquiera de los dos hay que tomar la bandera 10 tickets ojo ojo tiene que cuidar muy bien las dos banderas pero, le están tomando de vuelta la bandera de los chicos de TKBC le están tomando la bandera y acá está el tole, tole, eh acá está el tole, tole 6 tickets a los chicos de TKBC le están tomando la bandera de Bravo también tomen una bandera para morir y están tomando y están tomando 4, 2, 2 a 4 sin decisiones 3, 2 me vean si la gana por un TK y me muero 2 a 2 creo que ya está todo terminado señores y señores sí señores 2 a 1 2 a 0 ganaron los chicos de Healthi 3 a 0 el mapa señores y señores la verdad que impresionante no se sacaron mucha diferencia la verdad que el nivel es impresionante de los dos que ganan así que nada felicitaciones a los chicos de Healthi que ganaron los tres mapas yo me voy a dormir muchachos porque mira tengo que laburar ay que lindo que estuvo esto mi loco eh que lindo que estuvo esto mi loco ay por favor y vamos hoy y nos vemos en el pubis adios bobis nos vemos en el pubis nos vemos en el pubis con los chicos de Archie 1 y los chicos de GBO creo si no me equivoco pasaron recién esta war eh igual iniciativa de este torneo sin fronteras de Battlefield Chile se ha visto grande a la gente a los organizadores que confiaron en mi para 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 transmitir así que nada muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí de corazón loco la verdad que que estén ahí eh haciendo el aguante eh eh está perfecto así que nada muchísimas gracias a todos de corazón nos estamos viendo el próximo jueves si quieren pasado mañana eh con Archie 1 versus Hellfish eh que buena partida olvídate muy peleada muy peleada la verdad que no se sacaron mucha diferencia eh no se sacaron casi nada de diferencia el segundo mapa ganaron porque se terminó el tiempo pero digamos la ganaron por tres tickets el último la ganaron por 10 creo que el primero ganaron por 10 o por 8 no me acuerdo bien eh así que nada felicitaciones a los chicos de Hellfish y un saludo grande a los chicos de TKBC y nada waa walaíto walaíto un saldito grande walaíto walaílo 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 un saldito grande ahí bebéote espero que haya gustado la transmisión espero que les haya gustado a todos chicos la transmisión nos estamos viendo si Dios quiere dentro de poquito besotes changos changos besotes se los quiere gracias y espero que espero esos like una matina mi sono asato oh vela chao vela chao 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 una matina mi sono asato veo tu voto invasor una matina no 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 ah oh no oh no oh 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 no oh 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 ¡Suscríbete al canal!